oración a san miguel arcángel invocando su protección en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén arcángel san miguel caudillo de los ejércitos de dios vigilante defensor y guardador de las criaturas de dios y de los lugares donde habita guarda vigila protege y cuida este lugar donde se te invoca por medio de esta oración aquí donde pernoctan almas de dios aquí donde los ángeles de la guarda velan el sueño de los que aman a dios creador y vencedor san miguel arcángel terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales te pedimos glorioso líder de las milicias del cielo que pase sobre esta casa y sobre esta habitación donde hay morada de paz y nos dejes la marca del cielo junto con miles de ángeles custodios te pido que llenes en este momento aquí y ahora de ángeles del cielo este lugar señor suelta tus ángeles con tus manos poderosas abre el camino a todos sus serafines querubines ángeles y coros celestiales comandados por ti para que ningún vestigio de maldad pueda entrar en este lugar manda a tu arcángel san miguel a comandar la custodia de nuestros bienes de nuestras posesiones del lugar donde cada uno habita tú puedes señor mandarlo ahora a vigilar este lugar y librarnos de la serpiente y del dragón manda a tu arcángel san miguel para que fulmine con su espada todo vestigio de maldad que pueda interferir con la paz de este lugar el lugar donde habitan los afectos es territorio del altísimo y es morada tuya protege san miguel arcángel la entrada y la salida de este lugar todo queda protegido con la sangre de cristo y marcado con la espada fiel de nuestro guardián san miguel arcángel amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén